Ahora el señor Asarta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto, una vez más, la gran labor que nuestros militares desarrollan siempre al servicio de la sociedad española. Como consecuencia de la falta de recursos, las Fuerzas Armadas han tenido que priorizar el esfuerzo en el apoyo sanitario a las unidades que están desplegadas en operaciones en el exterior. Esto lo ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, declarando que teníamos una sanidad militar más preparada para misiones, pero no tan preparada para una pandemia como la que hemos sufrido. Expertos en la materia, como el coronel médico Antonio Sánchez Mayores, que ha sido director de la Escuela Militar de Sanidad, destacan que el principal reto que se nos plantea a la sanidad militar en este momento es el mantenimiento de una plantilla eficiente en cantidad y calidad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado que el virus ha puesto de relieve que hay una falta de personal que se ha suplido con el esfuerzo y la entrega de las Fuerzas Armadas. Esta escasez de capital humano tiene su origen en la falta de interés por parte de los graduados en medicina en formar parte de la sanidad militar. La prueba palmaria es la última convocatoria de 2020 en la que se ofertaron 40 plazas paramédicos con y sin especialidad, y solo se cubrió un 18. Una campaña que promociona el ingreso en el grupo militar de sanidad y específicamente en la especialidad de medicina se antoja indispensable para mejorar este cuerpo. En el caso que nos ocupa, nos alegramos de que la ultraizquierda tome en consideración y proponga esta PNL que está alineada y de acuerdo con la proposición no de ley que hace unos meses les propuse en nombre de nuestro grupo parlamentario y que no fue otra cosa que la potenciación de la sanidad militar. Proposición no de ley que fue rechazada por todos los que están ahora sentados a mi derecha. Curiosa paradoja. Les adelanto que nosotros votaremos favorablemente a esta iniciativa de Unidas Podemos si atienden a nuestras enmiendas, pues el aumento de recursos en la sanidad militar no solo tiene que ser en el aspecto de personal, sino también en el de material, para poder cumplir con las misiones que se le encomienden tanto en tiempos de paz como en conflicto. Aprovecho mi intervención para pedirles que reflexionen sobre algo que sistemáticamente hacen todos ustedes, la izquierda, la ultraizquierda radical, los independentistas y los amigos de los terroristas. Betan cualquier iniciativa que lleve la rúbrica de Vox. Esos cordones sanitarios y demás zarandajas que se inventan contra Vox no es hacer una política constructiva en beneficio de los españoles, de los que, por cierto, cuatro millones de electores son representados por mi partido. Nosotros no fomentaremos nunca esta política sectaria que ustedes practican. Y les aseguro que cualquier iniciativa que sea buena para los españoles, para todos, sin ideologías inútiles y contrarias a la libertad e igualdad de nuestros ciudadanos, sea quien sea quien la proponga, contará, como es este caso, con el apoyo del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias. La suya tiene la palabra, por tiempo de tres minutos, el señor Asar. Muchas gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Vox comparte en lo esencial la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular acaba de exponer. Es más, la referencia a la normativa concuerda con la que venimos realizando. Así, la Ley 36.2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, en su artículo 23, determina la declaración de situaciones de interés que, aunque a primera vista podrían parecer sin directa relación con la defensa, requieren el empleo de las Fuerzas Armadas. A este tipo de situaciones, riesgos o desafíos, como la violación masiva por civiles de nuestras fronteras o la pandemia que padecemos, se unen otras causadas por una voluntad adversa, que sin despliegue de violencia física pueden perpetrar un verdadero acto hostil contra el Estado o la sociedad civil en el ciberespacio. Este nuevo dominio, o Coman, en el que las potencias revisionistas realizan sus actividades, se caracteriza por la extrema dificultad de atribuir la autoría de actos maliciosos tendentes a amedrentar y generar confusión en el proceso de tomas de decisiones políticas, así como a poner en evidencia la vulnerabilidad del adversario. Bienvenida sea, pues, esta iniciativa del Grupo Popular, que viene a reforzar los recursos humanos de las Fuerzas Armadas en una función tan crítica en la actualidad como es la ciberdefensa. Crítica, en particular para las Fuerzas Armadas, cuyos sistemas de mando y control no podrían funcionar sin asegurar la libertad de acción en el ciberespacio. Una agresión virtual en este campo es, por lo tanto, una posibilidad muy probable que exige alerta permanente y una reacción inmediata del sistema de seguridad y defensa para evitar se convierta en inadmisible vulnerabilidad. La vigilancia del ciberespacio y la respuesta inmediata absorbe, sin duda, efectivos especializados de los que no es posible disponer en el número necesario. La reserva voluntaria sería, en efecto, una excelente solución. Tan solo hemos querido clarificar, mediante una enmienda de modificación, que los miembros de la Reserva Estratégica de Talento en Ciberseguridad han de ser reservistas, no solo tener consideración de tales. En consecuencia, habrían de recibir igual formación militar y seguir el mismo régimen que el resto de los reservistas. Así se aseguraría su debida integración moral y militar en el seno de las Fuerzas Armadas. Dicho esto, debemos advertir que, para ampliar sus capacidades, hoy limitadas en exceso, el mando de ciberdefensa no solo necesita una ampliación de sus efectivos, sino también mejorar la preparación de estos, así como la actualización continua de sus medios materiales, equipos y software, y un estudio continuo de investigación y desarrollo. Pero sin recursos económicos poco puede hacerse, y en un escenario financiero como el que padece la defensa, la ciberdefensa pasa desapercibida. Apreciando, pues, el acierto de la iniciativa del Grupo Popular, pero siendo conocedores de la extrema limitación de los recursos presupuestarios asignados al Departamento, el Grupo Parlamentario Vox, en una enmienda de adición, propone incrementar los créditos asignados a esta finalidad, condición necesaria para afrontar con éxito los ciberataques, que, en otro caso, pondrán en jaque el interés nacional. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Mire, la regulación de edades en este artículo nos parece extremadamente casuística. Admitimos, no obstante, que cada uno de los casos que contempla debe estar basado en un estudio concienzudo, particularmente en cuanto se refiere a la especialidad fundamental de medicina, en la que hay una gran crisis de candidatos desde hace mucho tiempo. En este tipo de cuerpos militares no es condición necesaria ser excesivamente joven y, por ello, el aumentar el límite de edad máxima para participar en el proceso de selección de los cursos de formación previos a la incorporación por promoción interna no debería de ser discriminatoria con respecto a los que ingresan por promoción con exigencia previa de titulación. Teniendo en cuenta que no tenemos datos suficientes, tampoco conocemos el estudio que ha llevado a cabo el Ministerio de Defensa al establecimiento de estos límites de edad. Nuestro grupo no encuentra otra razón para posicionarse que la del agravio comparativo. Por lo tanto, nos posicionamos a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Perdón. Tiene la palabra el señor Gestoso. Buenas tardes. Bueno, cuando nos encerró el Gobierno el año pasado, desde Vox hicimos un programa que titulamos, o que dijimos, bueno, un programa para salvar a España de la ruina. Este programa consistía, en primer lugar, en pagar las nóminas de todos los españoles confinados durante los meses que durase el confinamiento. En segundo lugar, pues también hacer una paga, como ya detallamos en su momento, pagar un salario o una retribución a los autónomos en función de ingresos pasados. Y, por supuesto, que no pagasen impuestos y se le aplicasen también, pues, aplazamientos en sus obligaciones fiscales. Y, además, dijimos de dónde se podía sacar todo ese dinero. Y era, fundamentalmente, del despilfarro de este Gobierno, de todo su despilfarro en todos los temas ideológicos y de su agenda climática, fundamentalmente. Pues ahí había dinero suficiente para haber pagado las nóminas y haber evitado la ruina a toda España. Y esta agenda climática de la que, bueno, y de todo este despilfarro del que ya es buque insignia el ministerio famoso de la ministra que habla de los niños, de las niñas y de los niñes, pues, bueno, pues eso es prioritario frente a la ruina y frente a la enfermedad del resto de los españoles. Decir desde el Partido Socialista que este es un problema real, el del cambio climático en España y urgente y una emergencia, pues, mire usted, con la que está cayendo en España nos parece una auténtica tomadura de pelo y nos parece una auténtica charlotada. Porque en España no hay ninguna emergencia climática. En España lo que hay es una emergencia social. Porque los españoles están, por culpa de la incompetencia de este Gobierno, enfermos o en la ruina. Y ese es el verdadero problema. Y las Fuerzas Armadas, hay que decirlo, están para defender España frente a amenazas exteriores o interiores. No para su humillante plantación de pinos y su adostridamiento y su insolvencia. Desde este grupo, el conjunto de esta proposición no de ley nos parece un despropósito, pues, el Grupo Parlamentario Socialista, esto es, el Gobierno, considera primordial que el Ministerio de Defensa continúe realizando actuaciones ambientales encaminadas a incrementar la concienciación de su personal, o sea, más adoctrinamientos, cuando miles de militares siguen padeciendo la temporalidad, considera primordial la reducción de las emisiones mediante el fomento del uso de combustibles únicos y energías renovables, cuando hay material inmovilizado por falta de recursos y las maniobras se reducen a la mínima expresión, precisamente por falta de fondos que quieren dedicar a este ridículo adoctrinamiento. En resumidas cuentas, el Partido Socialista está más preocupado por cumplir los dictados globalistas que en atender los gravísimos problemas que padecen los mujeres y los hombres de nuestras Fuerzas Armadas. En lugar de informar o hacer los imprescindibles mantenimientos de nuestros cuarteles de armamentos, de materiales, ellos van a su agenda ideológica y a su adoctrinamiento. Por eso, desde el Grupo Vox le pedimos al Gobierno que deje de vilipendiar a las Fuerzas Armadas y que se tome en serio la defensa nacional y de hacer este tipo de charlotadas con la que está cayendo en España, porque eso es lo que son cuando se hacen en este preciso momento. Por todo ello, vamos a votar en contra de esta proposición, no de ley, porque, como digo, nos parece, con los momentos graves que vive nuestra nación y con los españoles enfermos y en la ruina, una tomadura de pelo, cuando no una malversación. Paguen las nóminas de los españoles, señor Sánchez y compañía, y márchense ya de una vez que han dejado España, que desde luego va a tardar en recuperarse. Muchas gracias, presidente. Señorías, desde la conocida revolución de los asuntos militares, casi en los albores del siglo que vivimos, la tecnología ha pasado a ser en sí misma un factor del potencial militar, que viene a unirse a los recursos humanos y materiales. Así las cosas, el Grupo Parlamentario Vox considera que la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista acaba de exponer tiene mucho sentido, señorías. Máxime cuando se fundamenta en la estrategia de defensa nacional formulada por la directiva en vigor. En su parte expositiva, la iniciativa socialista menciona lo siguiente, comillas, La excelencia tecnológica requiere una adecuada inversión económica que permita potenciar tres actividades clave, la investigación, el desarrollo e innovación, la capacidad de talento y la formación. El impulso a la modernización del capital humano y de su organización no daría todos sus frutos si no fuese acompañado de más innovación en el desarrollo de los medios materiales. Este acerto combina tres ideas que dan coherencia a la proposición de la que tratamos. La modernización del capital humano, la innovación en el desarrollo de los medios materiales y la adecuada inversión tecnológica. Es decir, es necesario considerar la tecnología en concurrencia con los tres factores de eficacia tradicionales, el humano, el industrial y el financiero. De nada ha servido a contar con materiales de alta tecnología si no se obtienen, preparan y retienen recursos humanos con formación y experiencia adecuadas a estos sistemas de alta tecnología. Eso requiere acabar con la abusiva temporalidad del modelo de tropa y marinería para desarrollar, también en este nivel, una verdadera profesión. Y una profesión dignamente retribuida, en términos tales que la oferta de las Fuerzas Armadas pueda competir ventajosamente en el mercado laboral. Es necesario por ello que el Gobierno proceda, de una vez por todas, a la equiparación salarial de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que postuló el Grupo Parlamentario Vox y fue aprobada por la Comisión en septiembre. Esa es la mejor forma de potenciar la captación de talento y formación. En segundo lugar, hemos de pedir al Grupo Socialista que apoye nuestra PNL de Sostenimiento de Sistemas, que posteriormente presentaré, pues de poco sirve obtener material de última tecnología si no se va a mantener en estado de eficacia. Es una idea de sentido común, que se formula como principio de la logística de alto nivel. No obtener ningún sistema que no sea posible sostener. Los ciudadanos no tienen por qué destinar un céntimo de sus impuestos a financiar ejércitos de escaparate, ni siquiera con la excusa de exportar. Dicho esto, la industria de defensa está en la misma base de la superioridad tecnológica que exigen nuestras Fuerzas Armadas. Pero su alto nivel tecnológico es también decisivo para exportar y ser económicamente viable. El Gobierno de la Nación debe ser un firme aliado para la industria que asuma y mantenga su demanda y sus compromisos, promoviendo la innovación y mejorando la competitividad exterior mediante un marco regulatorio favorable y facilitador. Por cuanto se ha dicho, proponemos dos enmiendas de adición. La primera propone un incremento presupuestario a la altura de los afíos tecnológicos del tiempo actual, en particular para acrecentar la inversión en I más D más I, pero también para sostener equipos y sistemas de alta tecnología y retribuir adecuadamente a los militares que han de servirlos. La segunda propone establecer un paquete de incentivos fiscales para el sector industrial, al objeto de mejorar su competitividad en el exterior y favorecer las sinergias en las tecnologías de uso. Esperamos que acepten nuestras enmiendas que van en línea con lo que ustedes proponen. Muchas gracias, presidente, por el tiempo adicional que me ha concedido. Bueno, quería empezar dirigiéndome a la indocumentada buscadora de momentos de gloria de la portador socialista y aclararle respecto a los MENA y la inmigración ilegal Señor Presidente, lo que decimos es que si son niños con sus padres y a sus países y si son delincuentes a las cárceles de sus países. No tiene la palabra, señor Gestoso. Ese debate ya se ha producido. Ha tenido la oportunidad de invocar el reglamento cuando ha finalizado la proposición no de ley. El señor Asarca no tiene la palabra. Por tanto, ciñase la defensa de su enmienda y no reabre un debate que ya se dio por concluso cuando finalizó la proposición no de ley anterior. Vale. A la doble vara de medir porque ella no se ha ceñido al punto. Ahora voy a ceñirme yo al punto una vez que le he aclarado lo que pensamos de la inmigración ilegal que está muy ligada a la defensa desde Vox. Y es que si son niños con sus padres a su casa y si son delincuentes a las cárceles de sus países que tiene que ver con la defensa nacional porque también es una competencia de defensa que no ejercita este Gobierno. Una vez aclarado la postura de Vox respecto a la inmigración ilegal y a los niños y a los delincuentes que puedan venir ilegalmente a España, decir que la sustitución de la preceptiva autorización militar previa recogida en el artículo 41 del Real Decreto 689-1978 de 10 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional por una comunicación electrónica puede suponer de aprobarse una aplicación total de la responsabilidad del Gobierno de proteger la seguridad nacional. Si bien es cierto que la inversión extranjera es fundamental para la recuperación económica de nuestro país, esta no puede superponerse a la seguridad nacional. Sobre todo si este proceso para la concesión de permiso para la compra de un inmueble por parte de un extranjero no comunitario se alarga seis meses a lo sumo. Espacio temporal que, ponderando el bien a proteger, esto en la seguridad nacional no parece insalvable. Asimismo, se puede dar el caso que, de aprobarse esta proposición no de ley en los términos que plantea el grupo proponente, permitiese la compra de inmuebles por parte de extranjeros de origen británico en la provincia de Cádiz, por ejemplo. Pese a ser naciones socias y aliadas, es de público conocimiento que el principal escollo entre ambos países es la colonia de Gibraltar y la base militar británica que allí permanece. Sería arriesgado que, al objeto de atraer más inversión extranjera, se pusiese en peligro los intereses nacionales de España, máximo cuando el proceso actual no resulta tan exigente ni tedioso como pudiese reflejar la PNL, que es objeto de esta enmienda, ni la formación supuestamente militar que han recibido algunos que brilla por su ausencia. Muchas gracias. Gracias, señor Gendroso.